Hola, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, chicos. Hoy día 28 de febrero de 2023. Son las 4 y 6. Tenemos clase hasta las 5 y 55. Así es que vamos a comenzar. Bueno, esto va a servir aquí en el chat. Buenas tardes. Y comenzamos. Excelente. Muy bien. Vamos a darle vista de lectura. Hoy toca un tema importante. Teoría de funciones, particularmente funciones trigonométricas. Vamos a darle vista de lectura, chicos. Muy bien. Ya sabes, si tiene alguna duda, me lo puede decir en cualquier momento. ¿De acuerdo? Cualquier duda me puede decir en cualquier momento. Estamos en la semana número 8 de su curso favorito de trigonometría. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es funciones trigonométricas. Vamos a la siguiente hoja. Y tenemos el contenido de la clase virtual. ¿Qué es lo que contiene la clase? Contiene definición de función periódica, de función de función seno, función coseno, función tangente, función cotangente, función secante, función cosecante, algunas propiedades y, por supuesto, los ejercicios de esta semana. Los ejercicios. ¿De acuerdo? Ese es el contenido de la clase virtual. Borramos. Vamos a la siguiente hoja y tenemos imágenes de motivación al tema de funciones trigonométricas. La teoría de funciones tiene muchas aplicaciones en diversos campos de la ciencia e ingeniería. En química, en química, en física, en biología. Por ejemplo, en el campo de la economía, podemos modelar la función utilidad de una empresa. Esta es la función utilidad de una empresa. Y ver en qué intervalos la función utilidad es creciente. Ver en qué intervalo la función utilidad alcanza su máximo valor. Ver en qué intervalo la función utilidad decrece. ¿De acuerdo? O sea, podemos encontrar la máxima utilidad, el máximo ingreso, el máximo beneficio para una empresa. Como también podemos modelar la función costo. La función costo de una empresa. Y ver en qué intervalos el costo rápidamente aumenta su valor. En qué otros intervalos en costo se hace casi como constante o solamente aumenta un poquito. ¿De acuerdo? Es decir, podemos ver dónde se pueden minimizar costos, dónde se pueden minimizar pérdidas, dónde se pueden minimizar mermas, etc. Podemos encontrar máximos y mínimos valores. Eso nos ayuda mucho en el campo de la microeconomía. ¿De acuerdo? Ese es en el caso de la economía. Y también en biología, en física, en química, etc. Tiene muchas aplicaciones la parte de funciones trigonométricas. Y en el tema de funciones, lo que normalmente vamos a trabajar es lo siguiente. ¡Miren, chicos! Vamos a dar de entrada la medida de un ángulo. El valor de la medida de un ángulo. Y vamos a tener que aplicar a la medida de un ángulo una cierta función f para dar como salida, como llegada, el valor de un número. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, le vamos a dar un ángulo a pi tercios radianes. Le vamos a aplicar la función. ¿Qué función le podemos aplicar? Vamos a aplicarle la función f. Seno. Y seno de pi tercios, seno de 60. ¿Cuántos en seno de 60? Caleta opuesto, rey 3 y puternusa 2, raíz de 3 sobre 2, el valor de un número. Este número puede ser considerado como un máximo valor o como un mínimo valor, según como interpreta el ejercicio. De nuevo, vamos a dar de entrada, de inicio, la medida de un ángulo. Le vamos a aplicar una cierta función. Por ejemplo, le vamos a aplicar la función tangente. Y vamos a tener como salida su imagen. Tangente de 45 es 1. 1 es el valor de un número. ¿De acuerdo? Ángulo, función y número. Inicio, le aplicas la función y sale un número. Ese número lo interpretaremos como un máximo valor o como un mínimo valor. Ese es nuestro esquema de trabajo en teoría de funciones. Muy bien. Una vez que ya tenemos ya alguna motivación y también la idea de cómo se trabaja en teoría de funciones, vamos entonces a la definición. Siguiente hoja. Función. Vamos a definir lo que es una función, chicos. Vamos a definirlo de la siguiente manera. Una función f es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto, conjunto inicial, con un y solo un elemento de segundo conjunto, conjunto final. ¿A qué se refiere esto? Miren. Una función f es aquel que relaciona elementos del conjunto X, conjunto de partida, conjunto de inicio con elementos del conjunto Y, conjunto de llegada o conjunto final. ¿De acuerdo? Pero lo va a relacionar de la siguiente forma. Que a cada elemento de X se le asocia un solo elemento de Y. A cada elemento de X se le asocia un solo elemento de Y. A cada elemento de X se le asocia un solo elemento. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, una función es una relación que asigna a los elementos del primer conjunto, conjunto de partida o conjunto inicial. Y solo un elemento de conjunto de llegada o conjunto final. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, me avisan, chicos, por audio en cualquier momento. Así vamos a atenderlo. Así hay que entender lo que es una función. Borramos. Entonces, hay una representación simbólica que es lo que acabamos de borrar. Vamos a escribirlo correctamente. Es esta. F, dos puntitos, X, flechita, Y. A cada elemento de X le asociamos con un solo elemento de Y. Pero Y va a ser la imagen de X mediante F. En otras palabras, vamos a reconocer y leer de esta manera. Y es igual F de X. Se lee. Y es igual. A ver. A ver, a ver. Y es igual. A F de X. Así vamos. Y es igual a F de X. Entonces, asocia un elemento de conjunto de partida con un solo elemento de conjunto de llegada. Un elemento de conjunto de partida con un elemento de conjunto de llegada. Así sucesivamente. Esa es la idea de función. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tenemos la idea de que es una función. Que es aquella relación que asigna un elemento de conjunto de partida con un solo elemento de conjunto de llegada. Vamos a definir lo que es dominio de una función. Dominio de una función F. En su boletín aparece la definición matemática. Que dice que es todos los elementos de X que pertenece a X tal que existe un único Y que pertenece a Y tal que Y es igual a F de X. Pero de repente no lo entendemos muy bien esa parte. Vamos a definir el dominio de una manera que podamos entenderlo literalmente. Dominio de F vamos a definirlo como los valores en el eje X que hacen que F de X, que es la regla de correspondencia, exista, tenga sentido, esté bien definida. El dominio siempre se va a encontrar en el eje X. Aquí, en el eje horizontal. ¿Dónde está el dominio, profesor? El dominio puede ser un puntito, puede ser varios puntitos, puede ser un intervalo, o puede ser varios intervalos, o puede ser todo. ¿De acuerdo? Pero el dominio siempre se va a encontrar en el eje horizontal, en el eje X. Pues eso dice, son los valores en el eje X, en el eje de las axisas, que hacen que la regla de correspondencia F de X de aquí, exista, tenga sentido, esté bien definida. Hay que entenderlo así, que cosa es el dominio. Ahora, ¿qué es el rango? Rango de F. Vamos a borrar aquí un ratito. El rango es la imagen del dominio mediante F. Perdón, el rango siempre depende del dominio. Si usted cambia del dominio, con la misma regla de correspondencia, puede cambiar el rango. El rango depende del dominio. Entonces, es la imagen del dominio mediante F, y el rango se encuentra en el eje Y. Aquí, en el eje Y, vamos a ubicar este puntito que puede ser rango, estos puntitos que pueden ser rango, este intervalo que puede ser rango, esta unión de intervalos, todo puede ser rango. Así es que en el eje X se encuentra el dominio, en el eje Y se encuentra el rango. Y normalmente, cuando un ejercicio pide, hay el máximo valor de F, o el mínimo valor de F, te está pidiendo el rango. ¿De acuerdo? Ahí hay que encontrar el rango. Muy bien, entonces, chicos, en esta primera parte, ya sabemos lo que es una función. ¿De acuerdo? Asocio un elemento conjunto de partida con un elemento conjunto de llegada, nada más. ¿Qué cosa es el dominio? Son los elementos del eje horizontal, del eje X, que hacen que la regla de correspondencia F de X exista, tenga sentido, esté bien definida. ¿Qué cosa es el rango? El rango está en el eje Y, pero viene a ser la imagen del dominio mediante F. Nada más. Entonces, con esa idea, vamos a la segunda parte, donde damos tipos de funciones. En el eje Y ahora van a ver función lineal, función cuadrática, función cúbica, función escalonada, etc. Vamos a nosotros a hablar de la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero antes, la función periódica. ¿Qué es una función periódica? Por si acaso, voy al chat, de repente hay una pregunta en el chat. Esto lo voy a poner por acá. Cambio de pantallita, a ver. Cambiamos de pantallita. Ajá. Aquí está. Hola, Blarimir, ¿cómo estás? De repente, si tienes alguna pregunta, me avisas. Gracie, buenas tardes. Jorsi, buenas tardes. Joadrin. Alejandro, si tienes alguna pregunta, buenas tardes. Me avisas. Vamos por más, chicos. Vamos a la segunda parte, tipos de funciones. Borramos. Tipos de funciones. El primer tipo, vamos a hablar de lo que, ¿qué es una función periódica, profesor? Muy bien. Lo pondremos de esta manera. Una función real, f de R en R. ¿Pero eso de esto qué significa? F, dos puntitos de R en R. ¿Qué significa? Significa que la función f asocia este conjunto de partida y este conjunto de llegada. Elementos del conjunto de partida que son números reales con elementos de conjunto de llegada que también son números reales. Es decir, por ejemplo, por aquí, asocia de repente al 1 con el 1. De repente asocia el 2 con el número 2. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, f asocia elementos que son números reales con números reales. Eso es lo que significa. Muy bien. Una función real, f de R en R, se llama periódica si existe un número real positivo. O sea, t tiene que ser un número real positivo. Que cumpla, f de x más t es igual a f de x. Observe esto, por favor. f de x más t es igual a f de x. Y al menor de los elementos, al menor de los elementos se llama periódico. A ver, acá hay dos conceptos. Primero, lo que es un periódico. Y segundo, lo que es una función periódica. Lo que es una función periódica es porque tiene que tener este tipo. F de x más t es igual a f de x. Es decir, en otras palabras, este t que está aquí, desaparece. Se elimina. Se va. Se simplifica. Ya no se escribe. Uno podría preguntarse, profesor, pero un momentito. Ese t que aparece ahí ya no va a estar. Eso no se ha visto en trigonometría. ¿Cómo que no miden, chicos? Observen. Ejemplos. A ver. Vamos a borrar esto. Primer ejemplo. ¿Acaso esta igualdad no es correcta? Claro. Seno de x es igual a seno de x más 2pi. Igual a seno de x más 4pi. Igual a seno de x más 6pi. Igual a seno de x más 8pi. Igual a seno de x, etc. Por el lado de los negativos también. Seno de x menos 2pi menos 4pi menos 6pi menos 6pi, etc. Este es correcto porque usted sabe que por la semana número 3, todo lo que es par por pi, par por pi se cancela, se elimina, se va. Un número par por pi se cancela, se elimina, un número par por pi se todos van a cancelar y al final van a quedar seno de x. Entonces borramos esto. En es como si fuese mi f de x. Y él es como si fuese f de x más algo. Hay que ponerle más t. Y se está igualando. Ya ves que esto se aparece en trigonometría. Esto aparece con el seno. Lo mismo con el coseno. Lo mismo con la tangente, cotangente, secante. Las seis razones trigonométricas cumplen estas igualdades, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos con el caso seno aquí. Entonces esto sí se ve bastante en trigonometría. Las seis razones trigonométricas cumplen, verifican eso. Pero entonces las seis funciones son periódicas. La función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante son funciones periódicas porque cumplen esa igualdad. Ahora dice que t, y este es lo otro, t tiene que ser un número positivo. Y tiene que ser el menor. Porque acá hay varios números positivos. ¿Quiénes son esos números positivos? Esos números positivos son, por ejemplo, dos pi, cuatro pi, seis pi, ocho pi, diez pi. Acá hay varios números positivos. Pero hay que considerar el menor y el menor de ellos es dos pi, chicos. Este es el menor. Profesor, hay otros que es menor. ¿Quién? ¿Quién? Menos dos pi, pero menos dos pi ya es negativo. No tomamos negativos. No vamos a aceptar en estos momentos periodos negativos. No, periodos positivos. Entonces, chicos, el menor valor es dos pi. No hay otro. Y ese se le llama periodo. ¿De acuerdo? Entonces el periodo para el seno, borramos aquí. Se cumple, se verifica que tiene que ser. Y el periodo lo damos con T. Todo lo que es T es periodo. Dos pi. El periodo del seno, dos pi. Se ve esa parte. Entonces, conclusión, chicos, que es una función periódica. Una función periódica es cuando cumple esta igualdad. Y esta igualdad lo cumplen las seis razones trigonométricas. ¿Y qué cosa es T que ha desaparecido? T es un periodo. Y para que sea un periodo tiene que cumplir dos requisitos. El primer requisito es que tiene que ser un número positivo. Y el segundo que tiene que ser el menor. Acá hay varios números positivos. Hay infinitos números positivos. Muy bien. Tiene que ser el menor. Dos pi. Listo. Entonces, ya sabemos que es una función periódica. Y que es un periodo. Ese digamos matemáticamente. Gráficamente, chicos, miren. Vamos por acá. Tenemos esta gráfica. Ahorita voy al chat, chicos. Ahorita voy al chat. La gráfica de una función f. En intervalo de c a 2, la función f es creciente. De 2 a 4, decreciente. De 4 a 6, creciente, decreciente, creciente, decreciente, 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 decreciente. Así. ¿Me acuerdan? ¿Usted cómo ve que una función es creciente? Cuando de izquierda a derecha la gráfica va aumentando hacia arriba. Cuando una función es decreciente, cuando de izquierda a derecha, bueno, esta es mi izquierda, esta es mi derecha. Ustedes también, si quieren, si quieren, la gráfica va hacia abajo. Esa es una función decreciente. Muy bien. Entonces, el comportamiento de f es crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece. Observamos lo siguiente. Crece, decrece. Esta misma figurita aparece acá. Crece, decrece. Lo mismo aparece por acá, lo mismo aparece, lo mismo aparece. Entonces, tiene muchas copias. ¿Quién tiene muchas copias esta figurita? Crece y decrece. Entonces, como él tiene muchas copias a la derecha, quizás muchas copias a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, su distancia horizontal viene a ser el periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? Su distancia horizontal. ¿Cuál es la máxima distancia horizontal? La máxima distancia horizontal va desde cero hasta cuatro. Desde cero hasta cuatro hay cuatro. Por lo tanto, cuatro es el periodo, chicos. Y así calcula el periodo. Y así calcula usted el periodo de una gráfica. Tiene que ver cuál es la figura base. Porque a partir de ahí tiene muchas copias, muchas copias repetitivas a la derecha a la izquierda. Muchas repeticiones. Entonces, esa es la figura base y medirlo horizontalmente. Cuando lo miro horizontalmente, ese es el periodo. ¿De acuerdo? Perdón. Y aquí, literalmente, está escrito así. Gráficamente, una función periódica está formada por copias de su gráfica definidas en un intervalo de longitud t. Chicos, ¿alguna pregunta a avisar? Luego voy al chat. Entonces, esto es lo que corresponde a la función periódica. Vamos con la función seno. Siguiente hoja. Seguimos en tipos de funciones. Función seno. F de R en R, definida por F de X igual seno de X. ¿Sabes, profesor? ¿Qué es F de R en R? Miren, no se preocupen. F de R en R Significa que asocia elementos que son números reales con elementos que también son números reales. Con elementos que también son números reales. Asocia. Asocia elementos números reales con elementos números reales. Y aquí hay una regla de correspondencia que F de X igual a seno de X. Así lo anotamos. Seno de X. Muy bien. Chicos, vamos a graficar la función seno porque vamos a extraer de la gráfica sus propiedades. ¿De acuerdo? Para graficar tenemos que tabular. Así que tabulemos, chicos. Para tabular se construye esta tablita. Donde en la primera columna le llamaremos valores de la variable independiente. Primera columna. Valores de la variable independiente. Y en la segunda columna que es F de X siempre F de X son los valores dependientes. Valores dependientes. Muy bien. Si es independiente porque hay que darle cualquier valor. A ver. Vamos a darle valores, chicos. Por ejemplo, cero. Pero antes, antes de continuar, porque vamos a completarlo con cuadrantales. Hay que recordar lo que hicimos en la semana tres. Línea vertical, línea horizontal y circunferencia. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el seno es cero. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el seno es cero. Y todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el seno es menos uno. Hay que tener presente eso. Entonces, ¿cuánto es el seno de cero? El seno de cero es cero. Ahí está. Seno de treinta, chicos. Nosotros sabemos que el seno de treinta es cateto opuesto a uno. Hipotenusa dos, un medio. Seno de sesenta, chicos. Nosotros sabemos que el seno es sesenta. ¿Quién supone sesenta? Reyes tres. Hipotenusa dos, reyes tres sobre dos. Seno de noventa, chicos. ¿Cuánto es seno de noventa? El seno de noventa es uno. ¿Dónde? Mide todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo. Aquí el seno es uno. Seno noventa es uno. Ciento cincuenta grados. ¿Por qué? Miren, ciento ochenta entre seis es treinta. Por cinco, ciento cincuenta. ¿Cuánto es el seno de ciento cincuenta? Lo hemos calculado varias veces, chicos. Por ejemplo, el seno de ciento cincuenta. Puede ser escrito como el seno de ciento ochenta menos treinta. Y eso es igual al seno de treinta. Y el seno de treinta es un medio. Por lo tanto, el seno de ciento cincuenta sale un medio. Ahí está. El seno de ciento veinte, chicos. El seno de ciento veinte. Puede ser escrito como un noventa más treinta. ¿De acuerdo? Noventa más un poquito. Segundo cuadrante. Seno de conjunto. El cuadrante es positivo. Cuando cambia corazón, coseno de treinta. ¿Cuánto es el coseno de treinta? Cateto yocente sobre hipotenusa. Raíz de tres sobre dos. Estamos aplicando reducción al primer cuadrante, chicos. Seno de pi. El seno de pi, todo ángulo cuadrantal que termina aquí. El seno es cero. Por lo tanto, aquí tomamos el seno de cero. Borramos esta parte. ¿Por qué hemos tabulado? ¿Por qué vamos a formar pares ordenados? Rápido, chicos. Paro ordenado. Paro ordenado. Así hasta el último paro ordenado. Y lo ponemos aquí en la gráfica. Eje horizontal, eje X de las axizas. Eje vertical, el eje Y de las ordenadas. Ubiquemos el punto cero coma cero. ¿Dónde está el cero coma cero? Ahí está. Ese es el punto cero coma cero. En el origen del sistema. Pi sextos, un medio, chicos. Miren. Pi sextos, una alturita de un medio. Pi tercios, rey tres sobre dos. Pi tercios, aquí. Un poquito más a derecha. Rey tres sobre dos. Más arribita, chicos. Ahí está, rey tres sobre dos. Pi medios, uno. Pi medios. Y eso es más arriba. Uno está más arribita. Excelente. Dos pi tercios, rey tres sobre dos. Dos pi tercios y rey tres sobre dos. Está un poquito más abajo que uno. Pero al mismo nivel del punto anterior. Ahí está. Cinco pi sextos, un medio. Cinco pi sextos. Y su imagen está a la altura. Ahí está esa altura de un medio. Pico más cero, chicos. El último pico más cero está acá. En el eje X, en el eje horizontal, ahí está pico más cero. Estos puntos son todavía insuficientes para poder trazar la gráfica. Estos son insuficientes. Lo que vamos a hacer es completar con ángulos cuadrantales. Por ejemplo, después de pi, sigue tres pi medios. Pregunta, ¿cuánto es el seno de tres pi medios? El seno de tres pi medios es menos uno. Por lo tanto, ponemos tres pi medios. Y abajo, menos uno. ¿Cuánto es el seno de dos pi? El seno de dos pi es cero. Aquí está en el mismo eje horizontal. ¿Cuánto es el seno de cinco pi medios? Uno. Cinco pi medios. Uno. A ver, un ratito, un ratito. Cinco pi medios. Aquí está la altura de uno. Ahí está la altura de uno. ¿Cuánto es tres pi? El seno de tres pi es cero en el mismo eje horizontal. Cero. ¿Cuánto es el seno de siete pi medios? Siete pi medios. Excelente. Menos uno. Siete pi medios por abajo, menos uno. ¿Cuánto es el seno de ocho pi medios, que es cuatro pi? Cero. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Por ángulos negativos. Ángulos cuadrantales negativos. ¿Cuánto es el seno de menos pi medios? Excelente. Menos uno. Por eso lo ponemos aquí, a la altura de menos uno. ¿Cuánto es el seno de menos pi? Cero. ¿Cuánto es el seno de menos tres pi medios es uno? Uno. Aquí está. Y finalmente, para no dar muchos valores ya. ¿Cuánto es el seno de menos dos pi? El seno de menos pi es cero. Por lo tanto, está aquí en el mismo eje horizontal. Chicos, esos puntos se unen mediante una curva suave. ¿De acuerdo? Vamos a unir todos esos puntos. Ya no unir. Miren lo que queda. Unimos, unimos y unimos. Ah, ya está. Les presento la gráfica del seno. Esa gráfica es del seno. ¿Y cómo es que hemos sacado la gráfica? Tabulando. Una de las formas de poder graficar es tabular. Ahí lo tenemos. Hemos tabulado. Muy bien. Vamos a encontrar sus propiedades, chicos. Y su primera propiedad es que tiene un máximo valor de uno y un mínimo valor menos uno. ¿De acuerdo? Bueno, con propiedades. Primero, su dominio es todos los reales. ¿Qué significa que su dominio sea todos los reales? Significa que el seno existe para todos los números reales. Usted en su calculadora pone seno de 20. Esa es un valor. Seno de 200. Otro valor. Seno de 2.000. Otro valor. Seno de 3.000. 4.000. Siempre el seno va a existir. Y como el seno va a existir es porque está definida en todos los reales. Y eso significa que su dominio es todos los reales. Por eso, el seno, su dominio es todos los reales. Chicos, para encontrar su rango. Aquí ponemos un fluorescente. Miren. Aquí ponemos otro fluorescente. Prendemos los fluorescentes. Y esta curva proyecta una sombra respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Esa sombra con respecto al eje Y va desde menos uno hasta uno. Y por lo tanto, ese es el rango. Como usted encuentra el rango de cualquier curva, pone un fluorescente vertical. Otro fluorescente vertical ilumina. Y la sombra que proyecta la curva respecto al eje Y viene a ser su rango. Por lo tanto, el rango aquí va desde menos uno hasta uno. Chicos, ¿cómo podemos encontrar su periodo? Miren. Como lo hicimos anteriormente. Podríamos empezar de aquí. Un ratito. Así está mejor. Empezamos de aquí. Podemos empezar de cualquier sitio, en realidad. Empezamos de aquí. Mira. Cre-ciente. De-cre-ci-ente. Cre-ci-ente. Porque aquí ya parece que haremos el mismo tramo anteriormente. Esta figurita de crece, de crece y crece. ¿De acuerdo? Tiene muchas copias a la derecha. Y muchas copias a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, es la menor figura que podemos encontrar sin que se repita. Entonces, como es la menor figurita, eso quiere decir que si medimos desde el cero hasta su extremo, porque hay que medirlo de manera horizontal, eso viene a ser el periodo. Desde el cero hasta dos pi. Desde el cero hasta dos pi hay una distancia de dos pi. Por lo tanto, dos pi es el periodo. Así hemos encontrado que el periodo vale dos pi. Y finalmente, el seno de menos x es una función imparto, tal como lo dijimos en la semana 3. Seno de menos x es menos seno de x. Muy bien, chicos. Entonces, aquí están las propiedades de la función seno. Que su dominio es tolos reales. El rango va de menos uno a uno. Es periódica del periodo dos pi. Si hay alguna duda, me avisan, chicos. Si no es así, pasamos al coseno, que es algo similar al seno. Casi similar. Borramos entonces a la una, a la dos, a las tres. Siguiente hoja. Tres. Función coseno. La función f relaciona números reales con números reales. Y está definida por f de x igual cos de x. Vamos a tabular, chicos. Tabulemos. Valores de la variable independiente y valores de la variable dependiente. Pero antes de tabular, porque hay que extenderlo a ángulos cuadrantales, vamos a poner lo que hicimos en la semana 3. Circunferencia trigonométrica. Línea horizontal, línea vertical. Línea horizontal, línea vertical. Excelente. Chicos. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, ¿cuánto es su coseno? Excelente. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, ¿cuánto es su coseno? Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, ¿cuánto es su coseno? Ahí está. ¿De acuerdo? Comenzamos entonces. La tabulación. Cero. ¿Cuánto es coseno de cero? Excelente. Uno. Coseno de treinta. ¿Cuánto es coseno de treinta catetos y asente rey tres hipotenusa dos? Reyes tres sobre dos. Sesenta. ¿Cuánto es coseno de sesenta catetos y asente un hipotenusa dos? Un medio. Coseno de noventa. ¿Cuánto es coseno de noventa? Chicos, aquí arriba miren cuánto es coseno de noventa. Cero. Coseno de ciento cincuenta. Usted aplica reducción al primer cuadrante. Y el coseno de ciento cincuenta es menos raíz de tres sobre dos. Ciento veinte. ¿Cuánto es el coseno de ciento veinte? Aplica reducción al primer cuadrante y le va a quedar menos un medio. Y finalmente coseno de ciento ochenta. ¿Cuánto es el coseno de ciento ochenta? ¿Cuánto es el coseno de noventa? Excelente. Menos un. Menos un. Muy bien. Estos puntos vamos a formar pares. Miren chicos. Formamos pares. 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 Para ponerlo en una gráfica. Vamos a poner una gráfica que se nos ve el tiempo. Un ratito. Línea horizontal. Línea vertical. Excelente. Primer punto. Cero coma uno chicos. Cero coma uno. Está aquí el puntito rojo. Es cero coma uno. El segundo punto es pi sexto. Raíz de tres sobre dos. Pi sexto. Y raíz de tres sobre dos. Está un poquito más abajo. Ahí está. Raíz de tres sobre dos. El tercer punto es pi tercios y un medio. Pi tercios y un medio. Está aquí abajito. Excelente. Luego es pi medios coma cero chicos. En el mismo eje horizontal. Pi medios coma cero. Ahí está. Dos pi tercios menos un medio. Dos pi tercios. Y menos un medio. Está por debajo del eje X chicos. Excelente. Cinco pi sexto menos raíz de tres sobre dos. Cinco pi sexto menos raíz de tres sobre dos. Está por debajo. Ahí está. Menos raíz de tres sobre dos. Y finalmente pi con menos uno. Pi con menos uno. Un poquito más abajo. Ahí está. Chicos. Estos puntos todavía son insuficientes para poder trazar la gráfica del coseno. Vamos a completarlo con ángulos cuadrantales. ¿Cuánto es el coseno de tres pi medios? Cero. Por lo tanto, está en el mismo eje horizontal. ¿Cuánto es el coseno de dos pi? Uno. Por lo tanto, está más arribita. Uno. Ahí está. ¿Cuánto es el coseno de dos pi? No. Cinco pi medios. El coseno de cinco pi medios. Viene a ser excelente. Cero. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el coseno de tres pi? Menos uno. Debajo. ¿Cuánto es el coseno de siete pi medios? Cero. ¿Cuánto es el coseno de ocho pi medios? Ocho pi medios es cuatro pi. Ocho de cuatro pi, el coseno vale uno. Arribita. Vamos a la izquierda, chicos. Coseno de menos noventa. Cero. Coseno de menos ciento ochenta. Menos uno. Coseno de doscientos setenta. Menos doscientos setenta. Perdón. Cero. Y coseno de menos trescientos sesenta. Es uno. Vamos a un listo. Puntos por una curva suave. Ahí lo tenemos. Y efectivamente, chicos. Tenemos ahí la gráfica de la función coseno. Que es una coseno viral. Atención. Sus propiedades. Dominio de todos los reales significa también que el coseno existe para todos los números reales. Es decir, usted pone en su calculadora coseno de diez, de cien, de doscientos, de mil, de diez mil, veinte mil, un millón y le va a salir un número real. Es porque el coseno está definido para todos los números reales. Su dominio de todos los reales. Y su rango, chicos. Aquí ponga un fluorescente. A ver, ¿dónde, dónde? Un ratito, un ratito. Aquí ponga un fluorescente. Y otro fluorescente. Préndalo. Entonces, esa curva. Proyecta una sombra respecto al eje Y. Ese es su rango. Desde menos uno hasta uno. Ahí está. Luego el periodo dos pi. Porque usted también observa algo similar como lo que hicimos hace un momento. Si podríamos empezar desde aquí. Si podríamos de repente empezar desde aquí. Y decrece, 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 decrece. De acuerdo. A ver. Decrece y crece. Eso mismo aparece por ahí. Aparece por acá. Aparece por acá. Aparece por acá. Ajá. Entonces, tiene muchas copias esa misma curva. Como tiene muchas copias. Hay que medirlo de manera horizontal. Ese es su periodo. Hay que medirlo de manera horizontal. Ahí está. Ese es el periodo. ¿Cuánto es el periodo? La distancia de cero a dos pi. ¿Cuánto es la distancia de cero a dos pi? Dos pi. Y finalmente, el coseno de menos X es coseno de X. El coseno tiene la propiedad y la propiedad de, digamos, de absorber el signo negativo. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto al coseno? Vamos a la tangente. De acuerdo. Vamos a la tangente. A ver. Voy del chat, por si acaso. Parece que no hay ninguna. Excelente. Muy bien. Función tangente. FRR definida por F de X tan de X. A ver. Acá hay una nota importante. Para graficar, y aún así en cuanto a sus propiedades de la tangente, tenemos que hacer dos cosas. Es tabular y graficar sus asíntotas verticales. De acuerdo. Tabular, como lo hemos venido tabulando anteriormente, pero aquí hay que agregar algo más. Hay que agregarle que hay que encontrar sus asíntotas verticales. Y luego, para el dominio... Para el dominio, escribir F de X solo en términos de senos y cosenos. Analizar la existencia tal como está y despejar X. Esa es una manera general. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Creo que no sé si hay un ejercicio en eso. Muy bien, chicos. Tabulemos. ¿Qué les parece si a los valores de la variable independiente le ponemos, por ejemplo, menos 60? ¿Cuánto es la tangente de menos 60? Menos raíz de 3. ¿Cuánto es la tangente de menos 45? Menos 1. ¿Cuánto es la tangente de menos 30? Excelente. Excelente. Menos 1 sobre raíz de 3, sobre raíz de 3, que está racionalizado. ¿Cuánto es la tangente de 0? 0. ¿Cuánto es la tangente de 30? Raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto es la tangente de 45? 1. ¿Y cuánto es la tangente de... 60? Raíz de 3. Excelente. Muy bien, chicos. Esto se ajusta fuerte. Vamos a... Graficar. Vamos a graficar. Pero antes, miren, aquí está el eje X y el eje Y. Vamos a graficar sus asíntotas verticales. ¿De acuerdo? Un ratito. Creo que aquí están los puntos. A ver, a ver. Un momentito. Vamos a poner los puntos. El primer punto vamos a poner aquí el 0,0. Los positivos. Aquí. 0,0. Luego el otro punto es pi sextos raíz de 3 sobre 3. Pi sextos raíz de 3 sobre 3. Luego el otro punto es pi cuarto coma 1. Rápido. Pi cuarto coma 1. Seguimos. No se detiene usted. Pi tercio raíz de 3. Pi tercio raíz de 3. A la mano izquierda, urgente. Menos 60 menos 1 sobre 3. Bueno, menos 60 está más próximo. Pero menos 30 está más próximo a esta base. Excelente. ¿De acuerdo? Menos 45. Sale menos 1. Aquí abajito. Menos 60 menos 3. Menos 3. Excelente. Chicos, estos puntos todavía son insuficientes. Necesitamos más puntos. Por lo tanto. Vamos a graficar sus asíntotas verticales. Miren. Antes de esto es importante. Aquí estamos deduciendo cuál es el dominio del seno. Atención. No nos memoricemos. No nos deduzcamos. A ver. Un ratito. Muy bien. La tangente. Sabemos que es seno sobre coseno. La tangente. Sabemos que es seno. Sobre coseno. Tangente seno sobre coseno. Tangente seno sobre coseno. Tangente seno sobre coseno. Tangente seno sobre coseno. Que eso es una fracción. Es un cociente. Es una división. ¿Cómo tiene que ser el denominador para que esa fracción exista? Diferente de cero. ¿Dónde el denominador se hace cero? Eso analizamos aquí. ¿Dónde el coseno de X hace cero? Graficamos una circunferencia trigonométrica. Línea vertical. Línea horizontal. Y una circunferencia. En la circunferencia trigonométrica. ¿Dónde están aquellos ángulos cuyo coseno es cero? Excelente. Aquí están los ángulos cuyo coseno es cero. ¿Quiénes son esos ángulos? Pi medios. 3 pi medios. 5 pi medios. 7 pi medios. X es igual a los impares por pi sobre 2. 2n más 1. O pi sobre 2. Si X es impar por pi sobre 2. Coseno de X es cero. Se está dividiendo por cero. Y al dividir por cero la tangente no existe. Entonces usted tiene que evitar esos puntos. Esos puntos no pueden estar en el dominio de la tangente porque si estuviesen en el dominio de la tangente se divide por cero y al dividir por cero no existe. Entonces esos puntos donde no está definida se denomina asíntotas verticales. Dale por favor cuando n vale cero. Cuando n vale cero equivale pi medios por aquí. Cuando n vale menos uno equivale menos pi medios por acá. Aquí aparecen, miden las asíntotas verticales. Esta es una asíntota vertical. Pi medios. Esta es otra asíntota vertical. Menos pi medios. Esta es otra asíntota vertical. Tres pi medios. Cinco pi medios. Y por acá seis pi medios. ¿De acuerdo? Menos tres pi medios. Perdón. Cinco pi medios. Menos pi medios. Menos tres pi medios. Excel. Ahí está la asíntota vertical. Chicos. Estaría para ustedes poner más puntos aquí. Y al poner más puntos por ejemplo en el segundo cuadrante, tercer, en el cuarto cuadrante, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sale esta curva. Esta curva. Bueno, lo intersecta aquí en esos puntos. Sale esa curva. ¿De acuerdo? Esa es la curva. De la función tangente. ¿Quién es su dominio? Todos los reales son tus puntos. Y lo escribo así su dominio. Todos los reales. Excepto dos n más uno por pi sobre dos. ¿Dónde es su número entero? ¿Quién es su rango? El rango es todos los reales. Porque pone fluorescente por aquí. Fluorescente por acá. Lo ilumina. Entonces, al iluminarlo. Esa curva se proyecta una sombra. O varias sombras. Pero sobrepuestas. A y. Por lo tanto. Eso significa que lo cubre totalmente. Como lo cubre totalmente. Entonces el rango es r. El periodo claramente es pi. Porque miren chicos. Usted mide. Horizontalmente. Desde aquí. Un poquito más grueso. Desde aquí. Hasta acá. Ese es la. Ese es digamos. La distancia que hay. Por lo tanto. Esa distancia es. Pi. El periodo es pi. Pi. Y de tangente menos X. Menos tangente de X. Chicos. De un modo similar. Vamos a definir la cotangente. Si hay alguna duda. Me avisan. Por favor. Vamos a la cotangente urgente. Os noto medio raro chicos. Luego voy al chat. Solo que aquí hace calor. Ahora sí. Función cotangente. Es de modo similar. A la función tangente chicos. Una función que asocia números reales. Con números reales. Y está definida como cot de X. Otra vez. Para poder graficar. Y para qué vamos a graficar profesor. Para extraer sus propiedades. Además la gráfica. Nos sirve para la próxima clase. Usted tiene que aprender hoy. Las seis gráficas. Seno. Coseno. Tangente. Cotangente. Secante. Cosecante. Porque eso nos va a servir. Para la próxima y última clase. De funciones trigonométricas inversas. De acuerdo. Muy bien. Entonces para poder graficar. La función cotangente. Este es lo mismo que aparece. En la hoja anterior. Para graficar. Hay que tabular. Y encontrar sus asíntotas verticales. Y para hallar el dominio. Hay que analizar la existencia de F de X. Es grita solo en términos de senos y cosenos. Y despejar X. Esto todavía no hemos hallado. Entonces hemos tabulado. Vamos a tabular. De acuerdo. Muy bien. Bueno. También la tabla. La podemos poner de manera horizontal. Aquí en la manera horizontal. X. Los valores. La variable independiente. Y cotangente de X. Los valores. De la variable dependiente. Asignemos valores. 15. ¿Cuánto es la cotangente. De 15 grados exegesimales. 2 más red 3. ¿Cuánto es la cotangente. De 45 es 1. ¿Cuánto es la cotangente. De 90 es 0. ¿Cuánto es la cotangente. 3 pi cuartos. Calcule por favor. 3 pi cuartos es menos 1. ¿Cuánto es la cotangente. 11 pi medios. Eso sale 0. 0. A ver. A ver. Un ratito. Un ratito. Un ratito. A ver. No, no. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Me había pasado aquí. Ahora sí. Cotangente. Cotangente. Cotangente pi medios. Sale 0. Cotangente de 3 pi cuartos. Este. Cotangente 0. Pi cuartos. 2 pi cuartos. Eso sale menos 1. Eso. Eso es lo correcto. Cotangente pi cuartos. Menos 1. Cotangente de 11 pi doceavos. Es menos 2. Menos raíz de 3. Cotangente 7 pi sextos. Es raíz de 3. Y cotangente 3 pi medios. Lo comprueban. Por favor. Eso sale 0. Ahora sí. Ya hemos tabulado correctamente. De acuerdo. Vamos a la gráfica chicos. Grafiquemos. Esto un poco que se está. Gráfica. A ver. Eje horizontal. Eje vertical. Ponemos los puntos. Creo que aquí están las asíntotas. Ya. Un ratito. Vamos a graficar. Aquí lo dice. Para graficar. Hay que tabular. Ya hemos tabulado profesor. Y hay que poner las asíntotas verticales. Hay que mencionar. Quienes son las asíntotas verticales. Chicos. Miren. Las asíntotas verticales son esto. Atención. Esto es importante. Porque también es el cálculo del dominio. ¿Qué cosa es la cotangente? La cotangente es coseno de x sobre seno de x. Y está en términos de senos y cosenos. La cotangente es coseno sobre seno. ¿Qué es coseno sobre seno? ¿Qué es coseno sobre seno? ¿Qué es? Ya. Una fracción. Esa es una fracción. Un cociente. Una división. Entonces va que esta fracción exista. Por lo tanto. ¿Cómo tiene que ser el seno de x diferente de cero? Analicemos. ¿Dónde se hace cero? Seno de x igual a cero. En la circunferencia trigonométrica. ¿Dónde están aquellos ángulos cuadrantales cuyo seno es cero? Aquellos ángulos cuadrantales cuyo seno es cero. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. ¿Quiénes son esos ángulos, chicos? X es n pi. Si x es n pi. Seno de x es cero. Se está dividiendo por cero. Y la cotangente no existe. Entonces. Usted tiene que evitar. Que x sea n pi. ¿De acuerdo? Hay que evitar que. Y eso donde. Porque claro. Ahí la cotangente no existe. Y eso donde. Se dice que hay que evitar. Vienen a ser las asíntotas verticales. Que son rectas verticales. Una curva. Siempre se va a aproximar. A una asíntota. Siempre. Cada vez va a estar más cerca a una asíntota. Pero nunca va a llegar a tocarlo. Por eso se domina asíntota. Porque la curva. Nunca llega a tocarlo. Entonces, chicos. Grafiquemos las asíntotas verticales. Estas son las asíntotas verticales. A ver. Grafiquemos las asíntotas verticales. Cuando n vale cero. Aquí vale cero. Ahí está. Sí. ¿Qué es una asíntota? Ah, ya. Ah, hay. Bueno. Asíntotas una recta. En este caso. Como son de este tipo. X igual a algo. ¿De acuerdo? Por ejemplo. En algebra. En algebra. X igual a 5. Suponiendo que aquí. Este sea 5. Entonces la gráfica es esta de aquí. Esta es la gráfica de la ecuación. X igual a 5. Por ejemplo. X igual a 10. Supongamos que en algebra. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Y corta en 10. Así respectivamente. Estos son asíntotas verticales. Hay asíntotas horizontales. Hay asíntotas oblicuas. Entonces. Hay variedad de asíntotas. ¿Qué es una asíntota ahora? Una asíntota es una recta. Por ejemplo. Esta de aquí. Una recta vertical. En la que la gráfica de una curva. ¿De acuerdo? Un poquito más grueso aquí. En la que la gráfica de una curva. Se aproxima. Siempre está. Va a llegar a ser más corto. Se aproxima indefinidamente. Pero nunca llega a tocarlo. La cotangente. Vamos a ver. Que es una curva. Donde se va a querer. Siempre acercar. A sus asíntotas. Se va a querer. Siempre acercar. A sus asíntotas. Pero nunca va a llegar. A tocarlo. Es decir. Las curvas. Aproximen indefinidamente. A la asíntota. Pero nunca llega a tocarlo. Y como le dije. Hace un comienzo. Hay asíntotas verticales. Hay asíntotas horizontales. Hay asíntotas oblicuas. Y eso nos sirve. Nos ayuda a graficar. Porque sin las asíntotas. Como con varios puntitos. Vamos a graficar. Si no hay asíntotas. Y las asíntotas. Aparecen recién. Cuando hay un cociente. Cuando hay una división. ¿Y dónde están apareciendo las asíntotas? Desde la tangente. La cotangente. La secante. Y la cosecante. Profesor. ¿Qué pasó con senos y cosenos? No hubo asíntotas. Simplemente la curva. Es una curva suave. Es decir. La punta del lápiz. Nunca se despegó. De la hoja del papel. Pero. A partir de lo que hay cocientes. Tangente. Cotangente. Secante. Y cosecante. Van a aparecer. Asíntotas. Eso. La asíntota. Pues. Es eso. Creo que es. Aquella recta. Donde la curva. De la función. Va siempre a ser. Quedera a aproximarse. Pero nunca llega. A tocarlo. Ok. Correcto. Y como estas. Curva. Bueno. Estas. Asíntotas. O sea. Y. Esas son las asíntotas. Y. ¿Cómo encontramos una asíntota? Una asíntota. En álgebra. Van a verles aquello. Donde no está definida la función. Por ejemplo. A ver. Esto es muy grueso. Miren chicos. Usted tiene. En álgebra. F de X. Es igual. Uno. Sobre X. Menos dos. Por ejemplo. Este. Por ejemplo. En álgebra. Uno. Dice. Grafique. Entonces. Ahí. Usted. Tiene un cociente. Entonces. El denominador. Se hace cero. Entonces. Ya no existe. Entonces. Cuando se hace cero. El denominador. Es porque. X va a tomar el valor de dos. Y si. X toma el valor de dos. Que viene a ser. Donde no existe. F de X. Viene a ser. Una asíntota vertical. Entonces. Usted grafica. X igual a dos. Una asíntota vertical. Tabula. Y efectivamente. Le va a salir. Una hipérbola. De dos hojas. Una hoja por acá. Otra hoja por acá. De acuerdo. Entonces. Que es una. Como encontramos una asíntota. Es aquella. Donde la regla de correspondencia. No existe. Si hay un cociente. Lo igualas a cero. Esa es donde no va a existir. Esa es asíntota. Esa. Asíntota. 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 Encuentra muchas asíntotas. De acuerdo. Por ejemplo aquí. Aquí chicos. Donde el seno de X hace cero. Es porque no va a existir la cotangente. Y cuando el seno de X hace cero. Te borramos. Donde el seno de X hace cero. Es porque X toma n pi. Y si X es n pi. Seno de X es cero. Se está dividiendo por cero. La cotangente no existe. Hay que evitar estos puntos. Estos puntos no están en el dominio de la cotangente. Pero si vienen a ser asíntotas. Y vamos a graficar cuando X vale cero. Ah perdón. Cuando n vale cero. Es porque X vale cero. Y si equivale cero. Es esta asíntota vertical. Vamos a dar otro valor. Cuando X vale. Cuando n vale uno. Si n vale uno. X igual a pi. ¿Dónde está chicos? X igual a pi. Este es X igual a pi. Miren. Aquí está pi. Esta. Ah bueno. Aquí está dos pi. Cuando n vale dos. Dos pi. Y cuando n vale tres. Vale cuatro. Vale cinco. Vale menos pi. Etcétera. Estas son las asíntotas. Verticales. Es decir. La curva se va a aproximar por ahí. Pero nunca lo toca. Vamos a poner los puntos chicos. Los puntos. Pi sobre doce. Dos. Más raíz de tres. Están por acá. Pi sobre doce. Dos más raíz de tres. Un poquito más arriba. Ahí está. Este puntito. A este puntito es. Pi cuartos coma uno. Pi cuartos coma uno. Ahí está más abajito. Este puntito es. Pi medios coma cero. Está en el mismo eje. En el mismo eje horizontal. Pi medios coma cero. Está aquí chicos. Ahí está. Tres pi cuartos menos uno. Tres pi cuartos. Y menos uno. Y está por debajo. Ahí está. Este puntito. Es este puntito. Once pi doceavos. Sale menos dos. Menos raíz de tres. Compruebelo por favor chicos. De acuerdo. Encuentren la cotangente. Once pi doceavos. Once pi doceavos. Ahí está. Menos dos. Menos raíz de tres. Aquí está. Bueno. Falta más puntos aquí en esta parte. Esto ya pasa al otro lado. Miren. Siete pi sextos. Ya está al otro lado de la asíntota. Y aparece arriba. Que es con raíz de tres. Y luego tres pi medios. Que aparece aquí en el eje horizontal. Bueno. Lógicamente aquí falta más puntitos. Tarea por ustedes. Más valores. Y al unir todos esos puntos. Miren lo que sale a uno de esos puntos. Sale esa curva. Y por acá también. Más puntos. Necesitamos más. Y por acá también. Por acá también. Etcétera. Borramos. Borramos. Sale esta curva. Jóvenes. Les presento la gráfica de la función cotangente. Por algo estamos invirtiendo tiempo y espacio en gráficar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Porque vamos a utilizarlo eso en funciones trigonométricas inversas. Así que hay que tenerlo presente en la gráfica las funciones trigonométricas. De acuerdo. Bien. Vamos a calcular su dominio. Su dominio de la función cotangente es todos los reales, excepto estos puntos. Porque estos son los únicos puntos donde la cotangente no existe. Porque ahí es donde se divide por cero. Entonces la cotangente no existe en esos puntos. Como la cotangente no existe en esos puntos, usted tiene que evitar estos puntos. Estos puntos no estarán en el dominio. Por lo tanto, es todos los reales, excepto estos puntos. Entonces, así hemos deducido. No lo estamos memorizando. Ah, bueno. Luego les comento que el periodo es pi. El dominio de la cotangente son todos los reales, excepto n pi. Así estamos encontrando su dominio. Y su rango, chicos. Y su rango es todos los reales. Porque usted pone acá un fluorescente. Pone un fluorescente. Pone otro fluorescente. Pone fluorescente. Se ilumina. Y todas las curvas proyectan una sombra respecto al eje y y cubre al eje y. Como lo llega a cubrir en su totalidad, el rango es todos los reales. Y su periodo de la cotangente es pi. Porque desde aquí hasta acá. Esta distancia. Sí, esa distancia. Porque es la... Porque es este... Digamos, toda esa curva. Hay que medirlo horizontalmente. ¿De acuerdo? Digamos que se proyectaría en cero y se proyectaría en pi el periodo de pi. Entonces, el periodo de la tangente y de la cotangente es pi. El periodo del seno y coseno de dos pi que hicimos al inicio. Seguimos, chicos. Algo similar con la función secante. Secante y cosecante cuando terminamos. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, avisa. Un ratito, borramos a la 1, 2 y 3. Vamos. Son parecidos. Secante y cosecante. Luego voy al chat, chicos. Secante. F de R de R. F de X. X igual C de X secante. Vamos a tabular. Y esto ya le dejo como tarea. Por ejemplo. ¿Cuánto es la secante de menos 60? Dos. ¿Cuánto es la secante de cero? Uno. Secante de 60. Dos. Secante de ciento... A ver. Ciento ochenta de tre... Ciento cincuenta. Secante de ciento cincuenta grados hexagesimales es menos dos sobre re tres. Secante de ciento ochenta. Menos uno. Secante de doscientos setenta. No existe. Ahorita vamos a ver por qué no existe. Vamos a verificar eso por qué no existe. Ojo que, profesor, pero no existe. No es importante. No. Cuando no existe, esa es una asíntota vertical. Ahorita vamos a ver que esa es una asíntota vertical. Y esa asíntota vertical me ayuda para graficar. O sea, tiene muchos valores de que no exista. ¿Cuánto es la secante de dos pi? Uno. A ver. Entonces, vamos a la gráfica, chicos. Ahorita vamos a analizarla, ¿de acuerdo? Vamos a poner los puntos. Ah, bueno. Aquí ya van a graficar las asíntotas verticales. Ya. Atención. ¿Qué cosa es la secante? Excelente. Uno sobre coseno. Uno sobre coseno de X. Tiene que escribirlo en términos de senos y cosenos. Siempre. Cualquier función trigonométrica se recomienda escribir en términos senos y cosenos. ¿Qué cosa es la secante? Uno sobre coseno. ¿Qué cosa es la secante? Uno sobre coseno. ¿Qué cosa es? Ya. Mucho. ¿Qué cosa es la secante? Es una fracción. Es una división. Es un cociente. Entonces, este denominador no puede ser cero. Porque si fuese cero, al dividir por cero, no existe. Y por lo tanto, tiene que ser diferente de cero. Este denominador. Vamos a analizar dónde se hace cero. Dónde el coseno de X se hace cero. En la circunferencia trigonométrica. Línea vertical. Línea horizontal. Y aquí tenemos una circunferencia trigonométrica. En la circunferencia trigonométrica. ¿Dónde están aquellos ángulos cuadrantales cuyo coseno es cero? Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. ¿Quiénes son, chicos? Esos ángulos cuadrantales. Lo hemos generalizado en la semana tres. Dos en E más uno. Un número impar por pi sobre dos. ¿De acuerdo? Pi medios, tres pi medios, cinco pi medios, siete pi medios, nueve pi medios. Excelente un número impar. Si X fuese impar por pi sobre dos, coseno de X es cero. Se está dividiendo por cero y la secante no existe. ¿Dónde la secante no existe? En los X igual los impar por pi sobre dos. Usted tiene que evitar estos puntos en la secante. Donde hacen que la secante no exista vienen a ser las asíntotas verticales. Esos son las asíntotas verticales. Son rectas verticales. Dale valores. Cuando N vale menos uno. Si N vale menos uno, todo X igual a menos pi. Y aquí está. X igual a menos pi. Ah, pero menos pi medios. Si N vale menos uno, X igual a menos pi medios. Aquí está menos pi medios. Cuando N vale cero, ¿cuánto vale X? Cuando N vale cero, X vale pi medios. Cuando N vale uno, ¿cuánto vale X? Tres pi medios. Cuando N vale dos, cinco pi medios, siete pi medios. Tiene muchas asíntotas verticales. Grafica esas asíntotas verticales que son rectas verticales. Y es por eso que en tres pi medios no existía la secante. ¿De acuerdo? Porque estaba dividiendo por cero. Y entonces, ¿qué cosa es tres pi medios? Es una asíntota vertical. Cuando no existe una función es porque es una asíntota vertical. Muy bien. Vamos a poner los puntos de la tabula rápido, chicos. Tabulemos. El primer parro de Nado menos pi tercios coma dos. Menos pi tercios coma dos. Ahí arribita. Excelente. Ese es el puntito. ¿Dónde está? Este es el puntito. Cero coma uno. Cero coma uno. Está por acá. Ahí está. Pi tercios coma dos. Pi tercios coma dos. Miren, chicos. Pi tercios coma dos. Ahí está. Este es el puntito. Cinco pi sextos menos dos rey tres. Cinco pi sextos y menos dos rey tres está por acá. Ahí está. Este es el puntito. Pi coma menos uno. Pi menos uno. Ahí está. Este es el puntito. Tres pi medios no exista. Es una asíntota vertical. Y dos pi coma uno está por acá. Dos pi coma uno está por aquí. Ahí está. Entonces está esta altura. Entonces está esta altura. Entonces está esta altura. Ahora sí. Bueno, chicos. Lógicamente faltan más puntos. Son muy pocos puntos. Usted va a poner más puntos por acá. Aquí en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante. En el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante. Va a poner más puntos. Y le va a salir carita feliz. Carita triste. Media carita por ahí. Bueno. Carita feliz. Carita triste. Carita feliz. Carita triste. Carita feliz. Carita triste. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica de la función secante. Pero son parábolas. Yo lo conozco. Eso ve en álgebra. Si me metí en analítica. Puedo hallar su lado recto. Su excentridad. Su directa. No, 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 no. No son parábolas. No puedes hallar su foco. No puedes. No, no, no. No se puede. Simplemente son curvas. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿y quién es el dominio de la secante? Son todos los reales de todos estos puntos. Bueno. Luego les comento que el periodo 2pi. El dominio son todos los reales excepto los impares por pi sobre 2. ¿Quién es el rango? Usted ya sabe cómo encuentra su rango. Usted proyecta aquí. Pone aquí un fluorescente. Pone acá otro fluorescente. Ilumina. Y todas las caritas felices proyectan una sombra de 1 a más infinito. Y todas las caritas tristes proyectan una sombra de menos infinito hacia menos 1. Y es por eso que tenemos este rango. ¿De acuerdo? Y finalmente el periodo 2pi. Porque entre la carita feliz y la carita triste, entonces, este, hay una distancia de 2pi. Porque esa carita feliz y carita triste se va repitiendo muchas veces a la derecha, muchas veces a la izquierda. Entonces, hay que medirlo horizontalmente. Para medirlo horizontalmente, este segmento desde 0 hasta 3pi medios mide 3pi medios. Y este segmento por aquí mide pi medios. Por lo tanto, 4pi medios es 2pi. Última función, chicos. Función cosecante es algo parecida a la secante. Conterminamos a verlo. Vamos a ir pasando. Función cosecante. Los ejercicios están facilitos, ¿eh? Mire, frr cosecante de x. Vamos a tabular esto lejos como tarea. ¿Cuánto es la cosecante de 0? No existe. Eso es importante porque es una asíntota vertical. ¿Cuánto es la cosecante de 30? 2. ¿Cuánto es la cosecante de 90? 1. ¿Cosecante de 180? No existe. ¿Cosecante de 4pi tercios? Menos 2 sobre 3. ¿Cosecante de 3pi medios? Menos 1. ¿Y cosecante de 2pi? No existe. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a graficar. Aquí está el eje x, el eje y. Pero antes de graficar hay que poner sus asíntotas verticales. Así que la cosecante de x, usted sabe que cosecante es 1 sobre seno de x. Entonces, como es una división, el seno de x no puede ser 0. Analicemos dónde se hace 0. Analicemos dónde el seno de x hace 0. En la circunferencia trigonométrica, este ya es como resolver una ecuación trigonométrica elemental. ¿Dónde están aquellos arcos cuyo seno es 0? Aquellos arcos cuyo seno es 0 están aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Quiénes son esos puntos? Lo hemos generalizado en la semana número 3. Son los npi. 0pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Aquí están los pares por pi. Aquí los impares por pi. x igual npi. Hay que ponerlo bonito. x es igual. Estamos terminando, chicos. x es igual a npi. Si es que x es igual a npi, el seno de x es 0. Se está dividiendo por 0 y la cosecante no existe. Usted tiene que evitar estos puntos en el dominio de la cosecante. ¿De acuerdo? Tiene que evitarlo. Esos puntos donde hacen que la cosecante no exista vienen a ser las asíntotas verticales. ¿Y quiénes son las asíntotas verticales? Los npi. Hay que darle valores a n. Cuando n vale 0, x vale 0. Entonces, la recta vertical x es igual a 0. Aquí, igual a 0. Cuando n vale 1, la recta vertical x es igual a pi. Cuando n vale 0, la recta vertical x es igual a 2pi. Y así, sucesivamente, cuando vale menos 1, etc. Aquí trazamos ya las rectas verticales. Y eso, efectivamente, es lo que aparece por acá, ¿no? Cuando sale 0, cuando vale pi, cuando valen los pi. No existe porque son asíntotas verticales y eso es importante para su gráfica. Bueno, chicos, vamos a poner los puntos que tenemos aquí y luego voy al chat. Pi sextos 2. Ahí está. Este es el puntito. Estamos terminando. A ver, que cambiamos de colorcito. Pi medios coma 1. Pi medios coma 1. Ahí está. Esto no existe. 4pi tercios menos 2, 3. 4pi tercios menos 2, 3. Excelente. 3pi medios menos 1. 3pi medios menos 1. Chicos, necesitamos más puntos. Con estos puntos todavía es insuficiente. Tarea por ustedes. Pongan más puntos aquí en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el c cuadrante, en el cuarto cuadrante, en el primer cuadrante, etc. Al poner más puntos, usted va a unir todas esas curvas y, bueno, va a unir y sale cálita feliz, cálita triste, cálita triste, cálita triste, cálita triste. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica de la función cosecante. ¿Quién es su dominio? Su dominio es, luego les comento que pidió 2pi, su dominio es todos los reales excepto los npi porque es ahí donde el seno se hace cero y hay que evitar eso, que el seno sea cero. Ya sabemos, entonces, cómo calcular su dominio. No nos hemos memorizado. ¿Cuál es su rango, chicos? Pone un fluorescente por acá. Pone otro fluorescente por acá. Ilumina. Entonces, las caritas felices que salen van a iluminar desde uno a más infinito y las caritas tristes van a iluminar desde menos infinito hasta menos uno. Ese es su rango que tiene el mismo rango de la secante. Y el periodo, chicos, entre la carita feliz y la carita triste, hay una distancia horizontal de 2pi. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, no puede ser. Vamos, vamos, vamos. Ya hemos estudiado dominio, rango, periodo y gráfica de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son facilísimos, chicos. Yo sé que usted, practicando, practicando así, lo va a tener presente, sus propiedades y su gráfica. Dos observaciones. Nada más cuando termino la teoría y pasamos a la solución. Los ejercicios están inmediatos. Nota 1. Bueno, salió un poquito así. Nota 1. Función senoidal y cosenooidal. Simplemente, cuando decimos senoidal, es porque aparece una función seno. Aquí dice función senoidal. Si esto lo está tapando, es función senoidal porque aparece la función seno. Función cosenoidal porque aparece la función coseno. Pero aparece el seno multiplicado por una constante. Y el ángulo X por un B más el C y finalmente más D aquí también. Propiedades, chicos. Esto es facilísimo, ¿eh? Tienen que quedar rápidos. Presente. Mira, presta atención acá. Propiedades. ¿Quién es la amplitud del valor absoluto de A? Valor absoluto. ¿Quién es el desplazamiento horizontal o el ángulo de desfase lo igualas a cero? Lo igualas a cero y despejas X. Ese es el desfase. ¿Quién es el desplazamiento vertical? El término independiente. Este es el término independiente. Ese es el desplazamiento vertical. Si es positivo, va para arriba. Si es negativo, va para abajo. ¿Quién es el periodo? El periodo siempre es 2pi sobre quien acompaña a X. ¿De acuerdo? Siempre es 2pi sobre quien acompaña a X. Y, finalmente, el rango de alcance es de menos A de más A. ¿De acuerdo? De menos A de más A. Excelente. A ver, no está tan claro. Vamos con ejemplos. Esto sale inmediato, chicos. Usted sabe hacer este ejemplo. Usted ya tiene la respuesta acá. F de X igual menos 2 seno de 3X más pi cuarto más 5. Pregunta, ¿quién es la amplitud? Amplitud es el valor absoluto de A. Y, ¿cuánto se va al valor absoluto de menos 2? Es 2. Por lo tanto, la amplitud es 2. En la figura, desde el punto medio hacia arriba hay la amplitud. Desde el punto medio hacia abajo hay la amplitud. Desde el pico más alto al pico más abajo siempre hay dos veces la amplitud. ¿De acuerdo? Ahí hay dos veces la amplitud. Desde el medio, amplitud para arriba, amplitud para abajo. Todo dos veces, si quieres graficarlo. Entonces, la amplitud es 2. Vamos a encontrar desplazamiento horizontal, chicos. Y, ¿cómo encuentro por su desplazamiento horizontal? Lo igualas a cero. Esto rápido. Yo sé que lo vas a hacer 3X más pi cuartos. Igualar a cero. Rápido, ¿cuánto sale X? Menos pi sobre 2. Ahí está. Ese es el ángulo de desfase o desplazamiento horizontal. ¿De acuerdo? A ver. Y si sale negativo, es porque la gráfica del coseno se ha ido a la izquierda. Si sale positivo, la gráfica del coseno o del seno se ha ido a la derecha. Es decir, si el ángulo de desfase sale negativo, va a la izquierda. Si el ángulo de desfase sale positivo, va a la derecha. Su gráfica. ¿Y el periodo? ¿Cuánto es el periodo 2pi sobre quién acompaña a X? Acompaña a X3. Por lo tanto, el periodo vale. ¿Dónde está el periodo? Ah, bueno. El periodo está después. Ya hay de... El desplazamiento vertical es el término independiente, chicos. Este es el desplazamiento vertical. El término independiente que sale de... Ahora sí, aquí está el periodo. El periodo es 2pi sobre quién acompaña a X. Quién acompaña a X es 3. Así como está 3. Quién está acompañando a X es 3. Por lo tanto, es 2pi sobre 3. 2pi tercios. Ese es el periodo. ¿De acuerdo? Es decir, que significa que cada 2pi tercios se repite la misma figurita. Y finalmente, el alcance del rango máximo es de menos A, D más A. D menos A. ¿De acuerdo? Aquí está D. D menos A y D más A. Bueno, eso se calcula también matemáticamente. No es necesario que lo memoricen. Entonces, el rango es 5 menos 2 y 5 más 2, que es 3.7. Vamos con este otro ejemplo. Cuando terminamos, f de X igual. Ahora con el coseno de 4X menos pi quinto más 6. ¿Quién es la amplitud valor absoluto de 3? Que sale 3. ¿Quién es el ángulo de fase? Ya sabes, todo igual es a 0. Todo es todo igual es a 0. Y tiene que el ángulo de fase es pi sobre 20. Eso significa que se ha trasladado pi sobre 20 unidades hacia la derecha. Porque es positivo. ¿Quién es el término independiente? Es 6. Esa es la traslación vertical. El desplazamiento vertical. Entonces, ¿quién es aquí? Ahora el periodo. El periodo es 2pi sobre quién acompaña a X. El que acompaña a X es 4. Entonces, 2pi sobre 4. Mita arriba, mitad abajo, pi medios. Ese es el periodo. Y finalmente, el rángulo de alcance máximo es D menos A, D más A. 6 menos A y 6 más A. 3,9. Ese es con respecto a la función senoidal y cosenoidal. Tenemos sus propiedades. Amplitud, ángulo de fase, desplazamiento vertical, periodo, alcance y rango. Termino con esto, chicos. No más. Y respetan los ejercicios tan facilitos. Lo vamos a hacer rapidito, los ejercicios. Esto es lo último. No hay más a partir de aquí. Periodos. Vamos a pasarlo mejor. Vamos a pasarlo, 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 pasarlo para ir comparando. Listo. Chicos. Aquí tenemos una función. F de X. Aquí también F de X. Este es A un coeficiente. Este es A un coeficiente. F de X significa función trigonométrica. Aquí puede estar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Aquí también. Cualquier de la función trigonométrica puede estar ahí. Elevado a un exponente impar. Que puede ser 1, 3, 5, 7, 9, etc. O elevado a un exponente par. 2, 4, 6, 8. Con par o impar. Par, impar. Este es un ángulo. Puede que todo esto sea el ángulo. Este es el ángulo BX. Y este es el término independiente. En realidad eso no va a afectar. No va a afectar eso. Muy bien. ¿Cómo calculamos el periodo cuando esté elevado a un exponente impar? Por ejemplo, F de X igual 2 seno de 4X menos 1. Esto está elevado a la 1. Esto está elevado al cubo. Esto está elevado al cubo. ¿Cómo entonces es el periodo de la función trigonométrica? ¿Cuánto es el periodo del seno? 2 pi. ¿Cuánto es el periodo del coseno? 2 pi. ¿Cuánto es el periodo de la tangente? Es pi. El periodo de la función trigonométrica. ¿Sobre quién acompaña a X? ¿Quién está acompañando a X? 4. ¿Quién acompaña a X? 5. ¿Quién acompaña a X? 1 cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Y ahí encuentra su periodo. Pero cuando esté elevado a un exponente par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Un exponente par. Simplemente arriba va pi nada más. Pi nada más. Y abajo sobre quién acompaña a X. Entonces, cuando esté elevado a un exponente par, arriba siempre va pi y abajo quién acompaña a X. Arriba siempre va pi y abajo quién acompaña a X. Y así encontramos los periodos de una función. Es cuando está elevado a un exponente par y un exponente impar. Chicos, si hay alguna duda, hable ahora. Hable ahora, chicos. Porque a partir de ahora se viene la solución de los ejercicios. Vamos a resolver los ejercicios, entonces. Luego voy al chat, chicos. Problema 1. El administrador de un estadounidense estableció que su ingreso semanal está dado por IDX. Miles de soles. O de X es el número de semanas transcurridas de 1 a 4. ¿Cuánto es el mínimo ingreso semanal de dicho restaurante? Que piden mínimo. Y si piden mínimo, chicos. Ingreso semanal. ¿Qué es lo que están pidiendo en el fondo? Rango. Piden el rango. Entonces, para encontrar el rango, la regla de correspondencia, anótelo por ahí, chicos. Esta regla de correspondencia tiene que cumplir tres requisitos. El primer requisito es que tiene que haber un solo ángulo. Un solo ángulo. El segundo requisito tiene que haber una sola función. Una sola función. Y entonces el requisito es que el ángulo y la función tienen que estar escritos una sola vez. Tienen que estar escritos una sola vez. A ver, ¿cumple con esos requisitos o no? ¿Hay un solo ángulo? No. Acá se observa dos ángulos. ¿Hay una sola función? Sí. Coseno de x. ¿Pero está escrito una sola vez? No. Entonces, no cumple esos requisitos. Tenemos que hacer que cumpla con los requisitos. Porque si no, no se puede construir la regla de correspondencia. En este caso, f de x o y de x. Entonces, chicos, hay que trabajar aquí un poquito. Miren, entonces, lo que hacemos es así. Copiamos acá y de x igual 9 coseno de 2 pi x más 36 coseno pi x más 30. Observamos que este es el ángulo doble. Coseno de doble de este coseno. Entonces, utilizamos esta identidad, chicos. ¿Qué lo habíamos demostrado en su momento? Que coseno de 2 teta es igual 2 coseno al cuárdate. También nos notamos terminando, chicos. Recuerden esta identidad. Lo hemos demostrado en la semana 4. 5, perro. En la semana 5. ¿De acuerdo? Acuérdense, por favor, esa identidad. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Coseno de 2 pi x es 2 coseno al cuárdate por x menos 1. Excelente. Rápido, chicos. 9 se distribuye para cada uno de los sumandos. Entonces, ¿qué queda? 9 por 2 es 18 coseno al cuárdate por x más 36 coseno al cuárdate por x menos 9. 30 menos 9 es 21. Excelente. A ver, miren, ¿qué hacemos acá? A ver, ¿qué les parece si escribimos así? Usando un poquito del álgebra. Este 21, a ver, un ratito este 21, podemos escribirlo 18 más 18. Ajá, 18 más 3. 18 más 3. 18 más 3 es 21. Excelente. A ver, de esto de aquí, ¿acaso usted no puede sacar 18 avas? Es excelente, excelente. Coseno al cuadrado de pi por x más 2 coseno de pi por x más 1 más 3. Y usted reconoce que este es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de esta expresión, coseno de pi x. El mismo signo más. Y aquí al cuadrado más 3. ¿Qué número tiene que ir aquí? De esta manera que el por el y por el sea el término central. El por el y por el sea el término central. No me queda relación que a 1. Por lo tanto, podemos escribirlo de esta manera. Que el ingreso es igual, utilizando nuestro conocimiento de álgebra. Ah, bueno, aquí ya está. Hemos factorizado 18. Aquí hemos factorizado 18. Y aquí ya está lo que tenemos. Borramos esto de acá para no sobrecargar la imagen. Ahí está. Aquí ya hemos factorizado. A ver, un ratito. Aquí hemos factorizado 18. Y este es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí está. Ahora sí, esta... Atención, chicos. Esta regla de correspondencia tiene un solo ángulo. Una sola función. Están escritos una sola vez. Sí se puede construir esta regla de correspondencia. Atención con esto. Ya lo van a tener presente. Borramos, borramos todo. Muy bien. Vamos a construir a partir de aquí. Este es el dominio. Donde está variando X es el dominio. X varía de 1 a 4. Ese es el dominio, chicos. Por lo tanto, dato del problema. X varía de 1 a 4. Significa que 1 menor o igual que X menos igual que 4. ¿Qué hacemos con X? Le multiplicamos por pi. Multiplícalo por pi, por pi, por pi. Al multiplicar a todos por pi. Entonces, ¿qué queda? Como pi es positivo. Queda que pi menor o igual que pi. Pi menor o igual que pi. X menor o igual que 4 pi. En la circunferencia trigonométrica, chicos. Aquí. En esta circunferencia trigonométrica. Línea horizontal. Línea vertical. ¿Dónde está pi? Pi está aquí. Cerrado. ¿Y dónde está 4 pi? Aquí está 2 pi. Por aquí está 3 pi. Aquí está 4 pi. Entonces, miren. Miren todo el recorrido. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Desde pi. Ha avanzado por acá hasta 2 pi. Llegó. Voy a pasar por 3 pi ahora. Y por 4 pi. Es decir, ha dado dos vueltas. Ha dado por lo menos una vuelta. Y en toda esa vuelta, chicos. ¿Cómo varía el coseno? ¿Cómo varían estas flechitas? Estas flechitas. ¿Cómo varían en toda la circunferencia trigonométrica? Estas flechitas, las flechitas cosenos que hemos graficado la semana pasada, en todas las circunferencias trigonométricas, varían desde? Excelente. Desde menos 1 hasta 1. En todas las circunferencias. Por lo tanto, ponemos aquí. ¿Qué varía desde menos 1 hasta 1? El coseno pi por x. ¿De acuerdo? Desde menos 1 hasta 1 varía porque está dando varias vueltas. Varía menos 1 hasta 1. Súmale 1 rápido. Más 1, más 1, más 1. Al sumarle 1. A ver. Aquí ya está. Al sumarle 1. 0, 0, menor o igual que el coseno de pi por x, más 1, menor o igual que 2. Al elevarle al cuadrado, ¿qué tenemos? Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Entonces, tenemos que es menor o igual que 4. ¿Correcto? Y multiplícale por 18, por 18, por 18. Y luego sumas 3. Creo que aquí está. Ya sumado 3. Pero antes hay que multiplicar por 18. Por 18, 0. Por 18, 18 coseno de pi por x, más 1 al cuadrado. Y 18 por 4. 8 por 4, 32. Y van 3, 4, 5, 6, 7, 72. Y luego le sumas 3. Más 3, más 3 y más 3. Más 3. Quedan 3. Menor o igual que 18 coseno de pi por x, más 1 al cuadrado, más 3. Y menor o igual 72, más 3, 75. ¡Excelente, chicos! ¿Qué hemos construido por acá? La regla de correspondencia y de x. Varía desde un mínimo hasta un máximo. ¿Cuánto es el mínimo ingreso semanal si está en miles de soles? 3. Mil soles. Problema número 1. La respuesta es la A. 1 la respuesta es la A. Entonces, lo que usted tiene que ver, que la regla de correspondencia tiene que tener un solo ángulo. Una sola función, escrito una sola vez. Entonces, si no lo tiene como ahí estaba, hay que operar para llegar a esa. Lo operamos, digamos, por completación de cuadrados. Luego lo construyes a partir de su dominio. ¿Por qué este es su dominio? Este es su dominio. A partir de dominio, construyes la regla de correspondencia. Y donde está variando la regla de correspondencia es el rango. Un mínimo y un máximo valor. ¿De acuerdo, chicos? Problema 1. La respuesta es la A. Si hay alguna duda, hable ahora. Si no es así, esperamos un ratito, pasamos a problema 2. Problema 2. Luego de problema 2, voy a echar, chicos. ¿Qué dice el problema 2? Sea la función real F definida por, hay el rango de F. Miren la regla de correspondencia que estamos copiando ahí. Pregunta. ¿Cumple los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Primero requisito, un solo ángulo. Un solo ángulo. Segundo requisito, una sola función. Una sola función. Y tiene que estar escrito una sola vez. Escrito una sola vez. Hay un solo ángulo falso. Hay un solo ángulo falso. Escrito falso. Hay que trabajar acá. Muy bien, chicos. Rápido. Miren. Siguiente fila. Hay que operar. Esta cotangente. Le podemos cambiar su corazón. ¿Qué es la corazón de la cotangente? La tangente. Tenemos que buscar un ángulo aquí de tal manera que este ángulo sumado con él sea 90 grados. Entonces, ¿qué ángulo sumado con él es 90 grados? 180 entonces es 30. Ya tenemos 30. Aquí ponemos 60. 60 y aquí menos 2x más 2x. Entonces, él pasa a la tangente 60 más 2x. Entonces, chicos, pasando a su corazón, que lo hicimos en la semana número 3. ¿De acuerdo? Entonces, pasando a su corazón, él baja lo mismo, baja lo mismo. La cotangente de su corazón, la tangente de su complemento es 60 más 2x. Excelente. Chicos, rápido. Usted sabe operar esto. Mire. Tangente 2x baja. Tangente de la diferencia de dos arcos. Usted recuerda la tangente de alfa menos beta. ¿A cuánto es igual? Tangente de alfa menos tangente de beta. Sobre uno más tangente de alfa por tangente de beta. Esto. Tangente de pi tercios menos tangente de 2x. Sobre uno más tangente de pi tercios por tangente de 2x. Y aquí también. Tangente de pi tercios más tangente de 2x. Sobre uno menos tangente de pi tercios tangente de 2x. Chicos, usted sabe que 180 entre 3 es 60. Y tangente de 60 es raíz de 3. Así es que aquí hay raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. A ver, mide lo que tenemos. Ahí está. Tangente de 2x igual raíz de 3 menos tangente de 2x. Sobre uno más raíz de 3 tangente de 2x. Aquí también. Raíz de 3 más tangente de 2x. Sobre uno menos raíz de 3 tangente de 2x. Excelente. ¿Qué observa? Excelente. Usted observa que es diferencia de cuadrados. Un ratito. Este todavía. Supongamos que este todavía no. Entonces, él baja. Él baja. Y al multiplicar, que queda el al cuadrado, que es 3, menos el al cuadrado. Y al multiplicar, queda 1 al cuadrado, que es 1, menos raíz de 3 tangente de 2x al cuadrado, que es 3 tangente de 2x al cuadrado. Excelente. Pero, ¿qué observa aquí? Excelente. Excelente. Usted observa que este tangente de 2x se distribuye para cada uno de ellos. Quedando 3 tangente de 2x menos tangente al cubo de 2x sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de 2x. Y usted tiene que reconocer, chicos, de repente es un poquito operativo, difícil, pero esto es el desarrollo de la tangente del triple de 2x, es decir, la tangente de 6x. Hay una propiedad aquí, tangente de 6x. Inclusive, acá hay una propiedad, ¿no? Tangente de alfa, tangente de 60 menos alfa, tangente de 60 más alfa, es tangente de 3 alfa, ¿no? Directamente esto es la demostración. Entonces, en conclusión, chicos, f de 2x se reduce a la tangente de 6x. Esto hay que ponerlo acá. Se concluye que f de x es igual a la tangente de 6x. A ver, a ver, a ver, un ratito, no está tan bonito. Tangente de 6x. Tiene un solo ángulo, una sola función, escrito una sola vez, si se puede construir esta regla de correspondencia a partir de su dominio. ¿Quién es el dominio? Este es el dominio, llame al dominio. Entonces, ¿cómo el dominio es de 0 hasta pi sobre 24? Hay que multiplicarle por 6, por 6, por 6 y por 6. Hay que multiplicarle por 6. ¿Qué tenemos? Tenemos que 0 menor o igual que... Ah, bueno, un ratito, un ratito. Aquí abajito, por 6. 0 menor o igual que 6x, menor o igual pi cuartos. Chicos, tomen la tangente, tangente, tangente. Al tomar tangente, 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 como la función tangente es creciente, tangente de 0 es 0, tangente de 6x, tangente de 6, y tangente de 45 es 1. No, este es 1, por si acaso. Por lo tanto, chicos, borramos acá, borramos todo esto también. Por lo tanto, chicos, la tangente de 6x varía desde 0 hasta 1. 0 hasta 1 viene a ser su rango. ¿De acuerdo? Problema número 2, la respuesta es la A. De 0 hasta 1. Entonces, ¿qué hemos hecho? Su regla de correspondencia se ha tenido que trabajar. Ahí hay bastante trabajito ahí. Que tenga un solo ángulo, una sola función escrita una sola vez. Y hay que construir esa regla de correspondencia a partir del dominio. El dominio donde está X solito, ahí hay que construir esa regla de correspondencia. Y muchas veces pasamos por la CT. Problema número 2, la respuesta es la A. Chicos, alguna pregunta a avisar. Voy al chat por si acaso. Voy al chat. Pasamos al problema 3, chicos. Excelente, muy bien, Blarimir, excelente. Todo está muy bien, excelente, Blarimir. Voy a poner esto. Vamos, vamos por más entonces. Problema 3. Da la función real F definida por... Miren esa regla de correspondencia. Hay el periodo. Esa regla de correspondencia está muy grande. Hay que reducir. Vamos a reducir esa regla de correspondencia. Miren esa regla. F de X igual coseno de pi tercios. Más 6X. Y este 2 que aparece aquí, ¿dónde? Profesor, está 2 al inicio aquí. ¿Y por qué lo ha puesto por acá? Bueno, estratégicamente lo he puesto por acá. Recuerde que los factores no alteran el producto. El 2 en vez de poner aquí, lo voy a poner acá. Estratégicamente, digamos ahí como casi al medio. Porque él lo escribimos aquí. Seno de 3X más pi sobre 12. Aquí está. Y este pasamos... Bueno, es por el momento que me tengo así. Seno de 5 pi sobre 12 menos 3X. Y 2 simplemente lo hemos puesto aquí. Este 2 está acá. A ver. ¿Se puede observar esto? No. Ya, muy bien. Correcto. Miren, paciencia. Pase a su corazón. ¿Quién es la corazón del seno? El coseno. ¿Quién es el complemento de este ángulo? ¿Qué ángulo debe poner aquí de tal manera que es sumado con 75 menos 3X sea 90? Si este 75 falta 15. 15 es pi sobre 12. Eso lo sabemos por la semana número 1. 15 es pi sobre 12. Porque pi sobre 12 más 5 pi sobre 12 es 6 pi sobre 12, que es 6 pi medios. Y aquí hay que sumarlo más 3X. Más 3X. Un ratito, un ratito. Ahí está. Listo. Lo cambiamos por él. Y miren, 2 seno coseno. Ese es el mismo ángulo. 2 seno coseno del mismo ángulo. La primera fórmula que hicimos en la semana 5, si no me equivoco. La primera fórmula que le hemos demostrado es el seno del doble. Entonces, es por eso que él va a cambiar. Ah, bueno. Aquí ya lo pasé. Miren. Este mismo que está acá es este. ¿De acuerdo? Es este. Entonces, para no poner una arribita que está abajo, lo demás se copia tal como está. Y 2 seno coseno de un mismo ángulo es el seno del doble. Y el doble de 3X más pi sobre 12 es 6X más pi sextos. Entonces, aquí vemos pi sexto más 6X, pi tercio más 6X. A ver, ¿qué podemos hacer? Ajá. Le pasé a su corazón. Miren, chicos. Estamos terminando. Pasa a su corazón trigonométrica. ¿Quién es la corazón del seno? Aquí un costadito. La corazón del seno es el coseno. ¿Quién es el complemento? Aquí 180 entre 6 es 30. Entonces, hay que poner 60 y menos 6X. Porque menos 6X con 6X sale 0 y 60 más 30 sale 90. Entonces, aquí tenemos coseno de 60 más X multiplicado por el coseno de 60 menos X. Que eso es lo que aparece aquí abajo. Borramos esto. Él se ha copiado tal como está. Y seno pasa a su corazón de su complemento. Entonces, esto es lo que alguna vez lo puse como tarea. Tarea su demostración, chicos. Si no lo puede demostrar rápido, lo ejecuta. Coseno de alfa menos beta por el coseno de alfa más beta. ¿Cuánto es el producto? ¡Excelente! Coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de beta. Esa es propiedad la que estamos utilizando ahí, chicos. Entonces, al utilizar, ¿qué queda? Rápido usted se recorre esto. Queda coseno al cuadrado de pi tercio menos seno al cuadrado de 6X. 180 entre 60, ¿cuánto coseno es 60? Un medio al cuadrado, un cuarto. Por lo tanto, ¿cuánto queda? Queda un cuarto menos seno al cuadrado de 6X. De una constante, su periodo, no hay. No, no, no se considera. ¿Cuánto es el periodo de seno al cuadrado de 6X? Ahí estaba la formulita. Justo una hoja antes de la teoría. ¿Cuánto es el periodo de seno al cuadrado de 6X? ¡Excelente! Su periodo es... Arriba siempre va pi porque está cuadrado. ¿Y abajo quién acompaña X? 6. Problema número 3. La respuesta, la C de casa. No importa estos coeficientes. Aquí puede estar un cuarto, un octavo, por 8, por 10, por 10. No, no, no importa. La idea es solamente a la función. Nada más lo que importa es qué exponente está arriba y quién acompaña a X. Eso es lo que importa. Si hay alguna duda, chicos, avise ahora o avise. Vamos a problema 4. Luego voy a echar, luego echar, vamos a problema 4. Problema 4. Voy a pasarlo, a ver, vamos a pasarlo para que lo pueda ver y pueda sacar sus conclusiones, que sale inmediato. Dice así. En la figura se muestra la parte de la gráfica de una función cosenoidal, cuya regla de correspondencia es F de X igual M coseno de KX más N. Si el periodo de F es 8 y K es positivo, hay F de 4 tercios. Chicos, usted observa este punto de acá, este puntito de acá, a ver, este de acá. ¿Quiénes son las correladas de este punto? 0,12. Sí, podemos empezar con él. Siempre trate de buscar un 0. ¿Por qué no pone este punto, este punto? Bueno, es que no va a haber 0. 0,12. ¿Qué significa que 0,12 pertenece a F? A la gráfica de F. ¿Qué significa que F en el dominio me sale el rango? Eso significa que F de 0 es 12. ¿De acuerdo? Que 0,12 pertenece a F, este puntito de acá. 0,12 pertenece a F. Significa que F de 0 es 12. ¿Pero cuántos F de 0 aquí reemplace? ¿Cuántos F de 0 es 0? En vez de X pone 0. Coseno de 0 es 1. Entonces sería M más N saldría 12. ¿De acuerdo? Porque coseno de 0 es 1. Esto se hace 1. Y 1 por M es M más N. Sale 12. Entonces, por eso que tenemos nuestra primera ecuación. Que M más N sale 12. Por traslación vertical, chicos. ¿De acuerdo? Traslación vertical. ¿Cuánto ha subido verticalmente? Miren, atención. Esto es importante. Siempre tomen de referencia el punto medio. Desde 2 el pico más alto hasta 6 el punto más bajo. ¿Cuánto se ha trasladado verticalmente? Desde 12 hasta 6. ¿Cuánto se ha trasladado? Tome como referencia el punto medio. Del punto más alto con el punto más bajo. Tome el punto medio. Esa es la traslación. Entonces, ¿cuánto es el punto medio entre 12 y 6? El punto medio entre 12 y 6 es 9. Por acá está. El punto medio es 9. Esta es la traslación. Porque debió estar aquí en 0. Pero está en 9. Entonces, eso significa que N se ha trasladado 9 unidades hacia arriba. Por lo tanto, N vale 9. Porque el punto medio es bastante sencillo. Usted sabe la gráfica del coseno. ¿Cuál es la gráfica del coseno? Que ya tenemos que memorizarnos. ¿Por qué? Hemos invertido espacio y tiempo en graficarlo. Esta es la gráfica del coseno. 10 igual coseno de X. Su punto medio. Está aquí, en el 0. ¿Cierto? Su punto medio, digamos, desde 1 hasta menos 1. Su punto medio está aquí en 0. Entonces, el punto medio nos indica, si está más arriba, cuánto se ha trasladado, cuánto estaba. Entonces, el punto medio aquí está en 9. Entonces, se ha trasladado 9 unidades hacia arriba. Chicos, por lo tanto, si N vale 9, ¿cuánto vale M? 3. Excelente. Y, finalmente, ¿cuánto es el periodo, chicos? Observe cuánto es el periodo. Desde aquí hasta acá, ¿qué distancia hay? Bueno, ya. Claro, habría que encontrar su periodo. El periodo es 2pi sobre quien acompaña a X. Y el periodo me dice que es 8. ¿De acuerdo? El problema es 2pi sobre quien acompaña a X. El periodo dice que es 8. Entonces, 8 baja, K sube. El K vale pi cuartos. Entonces, ya hemos encontrado M. Ya hemos encontrado N. Ya hemos encontrado K. Y ya lo podemos reescribir esta expresión. F de X igual 3, porque me vale 3, coseno de X por pi sobre 4 más N. En este caso, más 9. Y, finalmente, lo reemplazamos con 4 tercios cuando X vale 4 tercios. Pi sobre 4 por 4 tercios. Cuarta arriba, cuarto abajo, pi tercios. Pi tercios. 180 entre 3 es 60. Coseno de 60 es 1 medio. 1 medio por 3 es 1,5. Y 9 más 1,5 es 10,5. Problema número 4, la respuesta es la A. La respuesta es la A. Entonces, en el problema 4 habría que ver cuánto fue la traslación vertical. Teniendo como referencia el punto medio. Cuánto es el periodo. Y también un punto de paso que es el coma 2 y el problema se acabó. Vamos al problema 5, chicos. Al final voy al chat. Al final voy al chat. Este 5 sale inmediato. Lo voy a pasar para que lo puedan ver. Dice así. El desplazamiento de una partícula está determinada por la función real definida por. En metros donde te denota el tiempo. En minutos te vale desde pi sobre 12 a pi tercios. ¿Cuál es la diferencia entre la máxima y mínima distancia que se puede alejar la partícula con respecto al eje vertical? ¿Cuál es la máxima distancia? Como usted puede observar, esta regla de correspondencia no tiene un solo ángulo. Profe, aquí está un solo ángulo. Ya está bien, un solo ángulo. Tiene una sola función. No, una cosa es cosecante al cuadrado, otra cosa es cosecante. No está escrito una sola vez. Entonces, hay que trabajar aquí. Cuando usted quiere encontrar el rango, tiene que haber un solo ángulo, una sola función, escrita una sola vez. Ahí puede encontrar su rango. Así como está no. Entonces, aquí aparece nuestro artificio. Este 15 lo podemos escribir como 9 más 16, nada más. Lo demás se copia tal como está. Porque estos tres primeros sumandos, observamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Tomando su raíz cuadrada, tomando su raíz cuadrada, copiando el mismo signo y desarrollelo. Y que efectivamente comprueba que cosecante al cuadrado de 2t menos 6 cosecante de 2t más 15 es igual cosecante de 2t menos 3 al cuadrado más 6. Muy bien. Aquí, ahora sí, esta regla de correspondencia tiene un solo ángulo, una sola función, escrita una sola vez. Sí se puede construir su rango. Su rango se construye a partir del dominio. Este es el dominio, chicos. T mayor o igual que pi sobre 2m no igual que pi tercios. ¿Qué hacemos con t por 2? Multiplique por 2, por 2 y por 2. Aquí está por 2. Luego, ¿qué hacemos? Tómenle cosecante, profesor. Pero tomar cosecante es difícil. Tomen el seno. Miren, chicos. Rápido. Vertical. Horizontal. Entonces, inmediato. Tomen su recíproca, el seno. ¿Dónde está P6-2? 180-30. Aquí está 30. 180-60 por 120. 120 está acá. Aquí está variando el ángulo desde 30 hasta 120. ¿Cómo varía el seno? ¿Cómo varía el seno, chicos, de 30 a 120? Flechita. 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 Y flechita. ¿Cuánto vale el seno de 30? Un medio. ¿Cuánto vale el seno de 90? Es uno. ¿Cuánto vale el seno de 120? Ray 3 sobre 2. Verifícalo. Pero de esto tienes que tomar el máximo y el mínimo valor. El máximo valor es 1 y el mínimo valor es 1. Por lo tanto, 1. Vamos a empezar con el menor. Un medio. ¿Cuánto terminamos, chicos? Un medio es menor o igual que el seno de 2t. Y esto es menor o igual que 1. De la figura se observa esto. Y usted sabe por su curso favorito de álgebra que al elevarla a menos 1. Al elevarla a menos 1. Al elevarla a menos 1. La desigual, la cambia. Elevala a menos 1. Queda 2. Elevala a menos 1. Cosecante. Elevala a menos 1. Es 1. Entonces, 1 va a ser menor o igual que cosecante. 2 termina igual que 2. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Lo eleva al cuadrado. Entre negativos. Por su curso de álgebra. Elevala al cuadrado. Queda de 1 a 4. Y finalmente suma 6. Más 6. Más 6. Y más 6. Entonces, ¿qué hemos construido aquí? La regla de correspondencia f de t. Que varía desde 7 hasta 10. ¿Cuánto es la distancia de 7 metros? Y al máximo de 10 metros. La diferencia es de 3 metros. Problema número 5. La respuesta es la A. 5 es la A. ¿De acuerdo? Si no puede con la cosecante. Trabaje con el seno. Profesor, y si no puede con la secante. Trabaje con el coseno. Vamos a problema 6, chicos. Vamos a pasarlo por aquí. Este problema 6 sale inmediato. Miren que ese problema 6. 30 segunditos. Dice así. La fuerza locomotriz en voltios aplicada a un circuito eléctrico. Está dado por esta función. Donde te denota el tiempo que va de 1 hasta 2. ¿Cuál será la mínima fuerza locomotriz aplicada en el circuito eléctrico? Pide el mínimo valor. Pide el mínimo de él. Y esta regla de correspondencia tiene un solo ángulo, una sola función, escrito una sola vez. Si cumple con los requisitos. Vamos a construirlo tal como está a partir del dominio. Este es el dominio que va desde 1 hasta 2. ¿Qué hacemos con T? Multiplicamos por pi sobre 4. Por pi sobre 4, por pi sobre 4, por pi sobre 4. Al multiplicarle por pi sobre 4, queda esta expresión de acá. Profesor, ¿de aquí qué hacemos? A ver, gráfico. Estamos terminando, chicos. Gráfico. Línea horizontal, línea vertical. Línea horizontal, línea vertical. ¿Dónde está pi cuartos? Aquí está pi cuartos cerrado. Pi cuartos. Pi medios. Seguimos avanzando por acá. Y pi medios abierto. Está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar secante, profesor. Pero si es secante, está un poquito difícil. ¡Toma el coseno! ¡Toma el coseno, chicos! Este es el coseno de la flechita. Este es el coseno. Este es el coseno. Este es el coseno, coseno, coseno. Esos son el coseno. ¿Cómo varían las flechitas? ¿Cuánto es el coseno de 45? El mayor. ¿Y cuánto es el coseno de 0, 0? Entonces queda así. 0 menor o igual que el coseno de pi por t sobre 4. Menor o igual. Coseno de 45. 1 sobre raíz de 2. El évalo a la menos 1 queda secante. Aquí está. El évalo a la menos 1 queda raíz de 2. Y la desiguala cambia. Entonces queda esto de la figura. Un ratito. Esto es de la figura. Cuando terminamos, chicos. Este es de aquí, ¿no? De la figura. Pero aquí lo elevas a la menos 1 y obtienes esta de aquí. Que es la secante mayor o igual que raíz de 2. Lo elevas a la cuarta. Al elevar a la cuarta, ahora va a ser mayor o igual que 4. Le multiplicas por 55, va a ser mayor o igual a 220. Le sumas 2, va a ser mayor o igual a 222. ¿Qué hemos construido por acá? La fuerza electrónica. La fuerza electrónica. Y como mínimo valor, toma 222 voltios. Problema número 6. La C de casa. Y fácil sale el problema 7, chicos. 30 segunditos. Capturen la pantalla, por favor. Listo. 30. Problema 7. Voy a pasarlo, por favor, aquí. Listo. El problema se acabó. En un laboratorio de biología, la función real P definida por representa el número de bacterias en miles. El que es el tiempo en días. Si a las 0 horas del 14 de febrero del 2023 se dará inicio de la observación, ¿cuál será la población el 22 de febrero del 2023? Chicos, este es el modelo de la cantidad de bacterias. El 14 de febrero empieza, digamos, la fórmula. A partir de ahí, la fórmula es válida. ¿De acuerdo? Entonces, como empezó el 14 de febrero, la pregunta es cuántas bacterias habrá el día 22 de febrero. Entonces, de 14 a 22 de febrero ha pasado 8 días. Entonces, como han pasado 8 días, estos 8 días que han pasado, tienes que evaluarlo en la función. Aquí, en vez de T, le vas a poner 8. En vez de T, le pones 8. Y aquí ya cancelas 8 entre 24, que da un tercio. Y secante de 180 entre 3 es 60. Secante de 60 es 2. Y 2 por 3 más 5 sale 11. Entonces, sabemos que habrá 11, y está en miles, 11.000 bacterias el día 22 de febrero, porque ha pasado 8 días. ¿Cuánto termino, chicos? 30 segunditos, no más, por favor. Ahora sí. Como resultado, un estudio de población de determinado tipo de insectos, un estomólogo modela el número de insectos en miles por esta función. Este es el modelo de la función, donde T varía desde 0 hasta 130 pi. Donde T nota el tiempo de minutos, determine la mínima población de insectos. Pregunta, ¿cumple con los requisitos un solo ángulo, una sola función, escrito una sola vez? No. Hay que trabajarlo aquí. Entonces, lo que hacemos es un artificio más 2 menos 2. Porque reconocemos que al sumarle más 2 es un trinomio cuadrado perfecto, que es un binomio al cuadrado, y menos 2. O sea, por aquí, compruebe lo cuadrado primero, cuadrado segundo, veces primero por segundo, aquí está. ¿De acuerdo? Y sabemos que tangente más la cotangente, según que alguna vez le dejé, esto lo habíamos demostrado. Tangente de X más la cotangente de X es igual 2 veces cosecante de 2X. Por favor, fíjense, ahí estoy en la semana número 5. Semana 5. Entonces, tangente más la cotangente, 2 veces cosecante del doble de este ángulo pi sobre, perdón, T sobre 120 al cuadro menos 2. Ahora sí, este tiene un solo ángulo, una sola función, escrito una sola vez. Y lo construimos a partir del dominio. Este es el dominio que hacemos aquí. Lo dividimos entre 120. Aquí está entre 120. Profesor, ¿qué hacemos con la cosecante? Pues es sencillo. Tómalo el seno. Cuando terminamos, tómalo el seno. Ubica, por favor, de 0 a 180. ¿Dónde está de 0? Aquí está de 0. De 0, abierto. De 0, este 0. A ver, a ver, un ratito. Mientras. Este 0, abierto. De 0 hasta 180. De 0 hasta 180 de abierto. Hasta 180. ¿Cómo varía el seno? ¿Cómo varía estas flechitas? A ver, esta flechita vertical. Ah, bueno, ya, trato un poquito. Creo que con el otro. ¿Cómo varía el seno, chicos? Excelente. ¿Cómo se acabó? El seno varía. Excelente. 0 menor que el seno de pi t sobre 120 menor que 1. Elevalo a la menos 1. Al elevar a la menos 1 vas a tener que la cosecante es mayor o igual que 1. Le multiplicas por 2. Lo elevas al cuadrado. Le restas 2. Y hemos construido aquí q de t. Q de t mayor o igual que 2. ¿2 qué? 2 miles. Porque esto representa miles de insectos. 2.000 insectos. Población mínima, 2.000 insectos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Dios mediante. Gracias también por ese tempito de más a la cinta coordinadora. Muchas gracias y disculpe. Chao, chicos. Chao, chao.